pensas de esto, la verdad que no nos interesa para nada, y los tumores malignos de la vaina periférica del nervio, los que antes llamábamos neurofibrosarcomas o yoanomas malignos, básicamente en realidad son tumores malignos de la vaina periférica del nervio y se pueden ubicar en cualquier parte del organismo. Para el update, en general, este es un lindo artículo de Fausto Rodríguez, Fausto trabaja ahí en el Johns Hopkins, y es un trabajo más o menos que ya tiene unos cuantos años, pero que sirvió de base el trabajo de ellos, el último autor es Ari Perry, que es uno de los neuropatólogos del momento, digamos, y sirvió de base para la reclasificación de tumores de la vaina periférica del nervio en general. Este es el abstracto del tumor, esto es para dejárselos. La noción es la vieja noción de siempre, el yoanoma como un tumor que comprime al nervio y que es excéntrico a él, y el neurofibroma como un tumor que está dentro del nervio y por lo tanto lo ensancha, y que es imposible de resecar si no se corta definitivamente el nervio. Simplemente por ahí, para nombrar algunas cosas, los yoanomas son bioplasias de la cubierta de las células del yoan, de los nervios craneales, raíces medulares y nervios periféricos, y el que nos interesa a nosotros es sobre todo el del octavo par. En general, como yoanomas afectan aproximadamente a uno de cada 100.000 personas, más frecuentemente mujeres, 80-90% de todos los tumores del ángulo apunto, 8% de los tumores endocraniales, en el 2.5% de las necropsias realizadas en personas de más de 65 años se ve un yoanoma del cual no había sospecha previa, eso es interesante, y en un 7 a 10% de los casos coexisten quistes arachnoidos en la misma localización. Pueden ser aislados, que es la mayor parte de los casos, o asociados a una neurofibromatosis tipo 2. El 95% son unilaterales, y tienen un fallo en el gen supresor del tumor en el brazo largo del cromosoma 22, que normalmente evita que los tumores se presenten. Hay un fallo en la inducción del desarrollo del tumor. Esto es toda la clínica, que ustedes, como digo siempre, la manejan mejor que yo, pero la tasa de crecimiento es generalmente de 1 a 10 milímetros por año, digamos, por lo cual son tumores que en general son tumores de crecimiento lento. Hay algo de las imágenes, la localización siempre a nivel del ángulo pontocerebeloso, como pueden ver en las distintas imágenes que estamos mostrando, obviamente macroscópicamente también se localizan en ese lugar, es raro ya ver esto, digamos cerebros de autopsia con un tumor tan grande, como los que se ven acá. Estas son viejas piezas históricas. Macroscópicamente nosotros lo vemos como eso, como una masa amorfa, blanquecina, rosada, con áreas mixoides, con áreas microquísticas, y muchas veces la pieza de resección es exactamente eso, una masa así, rosada, mixoide, que al corte tiene áreas de quistes y hemorragia. Que tengan quistes y hemorragia no significa nada en términos de benignidad, malignidad. Microscópicamente es la misma descripción histórica que se ha hecho desde siempre, células usadas bipolares con finas fibrillas dispuestas en haces entrecruzados con dos zonas, un componente más denso, más celular, que es el componente ordenado antoniá, y un componente microquístico, mixoide, con histiocitos, es decir, con cambios degenerativos, el antoni tipo B. Cuando los núcleos se disponen con forma desembalizada, eso se lo llama cuerpo de Verocay, y es bastante típico como para diagnosticarlo. Que haya núcleos atípicos, cromáticos, eso no tiene ningún tipo de situación pronóstica, sobre todo es interesante saberlo, porque por ahí uno lee una descripción y dice con marcados núcleos de atipía, es más, hay algo que se llama neuroma anciano, neuroma o yuanoma anciano, yuanoma degenerativo, ha tenido múltiples nombres a lo largo de la historia, y no es más que un yuanoma que pasó el tiempo, sufrió muchos cambios degenerativos, puede tener mucha atipía nuclear, pero mientras no haya mitosis, no se supone que el tumor pueda ser de peor grado. En los aplastados nosotros los vemos, así como una proliferación de los aplastados intraquirúrgicos, como una proliferación fusocelular, elongada, que no tiene ninguna característica en particular, y lo que hay que buscarle es que no tenga mitosis. El área de la izquierda, en este caso, es el área de antonía, fíjense en los núcleos dispuestos como en empalizada, formando cuerpos de verocai, con una empalizada de zonas anucladas, y un área antoní B, con vasos yalinizados, con áreas menos densas, con un fondo mixoide, acá de vuelta las empalizadas, las áreas antonías, a mayor aumento, esto es lo que hace fácilmente el diagnóstico de yuanoma. Esto se puede hacer con otras tinciones, tinciones para fibras elásticas o reticulares, y simplemente vamos a ver que tiene un montón de fibras colágenas, elásticas y reticulares. Las zonas menos densas, las zonas antoní B, como pueden ver ahí, son fondos yalinos, con áreas de hemorragia, con vasos irregulares, con mucho colágeno, porque son cambios degenerativos de fibrosis, con menos celularidad, con menos fibras reticulares, pero con fibras reticulares delimitando los vasos. El CD34 lo que marca son esas áreas de vasos con cambios degenerativos, pero sí marcan bien con la vimentina, marcan focalmente con el CD56, marcan con el colágeno 4, con el cual marcan más bien las zonas de los cuerpos de Berokai, marcan con la minina, es decir, marcan con un montón de marcadores que en general no usamos para esto, pero que en el peor de los casos se pueden usar, pero en general lo que uno hace es pedir una S100, que marca bastante bien, como ven acá, y pide un EMA simplemente para distinguirlo de un meningioma, que es el diagnóstico diferencial. Y en general uno pide un 567 para distinguirlo de un tumor maligno de la vena periférica del nervio, del cual vamos a hablar un poquito más ahora. Neurofibromas, lesión benigna de origen desconocido que puede ocurrir en el nervio periférico, tejido blando, piel o hueso, normalmente ocurre como una lesión solitaria, 90% de los casos, más que como lesión múltiple, que la lesión múltiple se da en la neurofibromatosis o en la enfermedad de Recklinghausen, 90% de los casos, 10% de los casos, perdón. Lo importante por ahí es diferenciarlo del schwannoma. Estos son tumores no encapsulados que pueden sufrir degeneración maligna, en realidad degeneración maligna, y hablaríamos de que en el contexto de una neurofibromatosis, lo que uno puede ver en un principio como un neurofibroma puede ser un tumor maligno de la vaina periférica del nervio, que se observan en hombres en que están entre segunda y cuarta década de vida, y que se pueden formar en los distintos plexos, tracheal, lumbosacro, periférico o aún nervios espinales. Algo del diagnóstico por imágenes. Por ahí esto simplemente poder mostrar alguno que otro. Fíjense cómo cuando uno habla de neurofibroma tiene que hablar de periférico también. Ahí ven una lesión a nivel del miembro. Y por ahí alguna nota interesante para hacer simplemente en relación con la neurofibromatosis tipo 1. Y cómo en las neurofibromatosis en realidad la idea desde la anatomía patológica es que todo tumor de la vaina periférica en una neurofibromatosis debe ser descartado que no sea un tumor maligno de la vaina periférica del nervio. Es más, nosotros hemos tenido casos intraviscerales, he tenido casos de tumor maligno de la vaina periférica del nervio en hígado, en intestino, en un montón de lugares que realmente son poco comunes pero suceden. Lo importante es saber tener esta alarma. Paciente con neurofibromatosis tiene un tumor en un nervio no hay que pensar primero que tenga un neurofibroma por más que sea lo más común sino hay que pensar primero lo más grave y tratar de descartarlo. Porque los neurofibrosarcomas o tumores malignos de la vaina periférica del nervio son tumores de alto grado de malignidad. Una cosa interesante dentro de la histología de los neurofibromas comunes las células son elongadas, blandas y desordenadas con núcleo en S y tal y que eso es bastante típico y tienen expresiones S100 inconstante. Los yoanomas tienen una expresión de S100 más constante. Esto es la histología de un tumor de la vaina periférica no tiene área Antonia y Antoni Bay por lo tanto tiene una histología realmente diferente. Hay zonas que pueden ser muy light es decir con histologías muy blandas con un fondo mixoide y bandas como de fibras colágenas y sin embargo ser un tumor y tiene algunas variedades que corresponden más a los nervios periféricos y a la piel. Los neurofibromas nodulares los neurofibromas plexiformes como esto que estamos viendo acá que forman una masa amorfa alrededor del tubo digestivo los neurofibromas plexiformes son realmente difíciles de resecar en general y son neurofibromas que forman fíjense como se ve ahí en el contexto lógico son múltiples ases nerviosos que proliferan todos a la vez. Por otro lado a mayor y a digamos a mayor aumento lo que por lo que está constituido es por ese fondo colágeno y estos núcleos en esa itálica que mientras no tengan mitosis siguen siendo simplemente neurofibromas de distinto tipo. Y por ahí para terminar con el con el gran el importante digamos de este grupo que es el que digamos por cantidad el importante es el yuanoma y hablamos un poco del yuanoma de la vaina periférica del octavo par específicamente por gravedad el importante es el tumor maligno de la vaina de la vaina nerviosa que es un sarcoma es un sarcoma de células fusiformes de alto grado de malignidad es un 5 a 10% de los tumores de partes blandas se origina de los componentes de la vaina nerviosa puede presentarse de forma esporádica pero 25 a 50% de los casos se asocia con neurofibromatosis de tipo 1 tiene una incidencia de 2 a 5% en estos pacientes mientras que en la población general es del 0.001% afecta a los mismos adultos de entre 20 y 50 años de edad que afectan los neurofibromas sin predominio de sexo y en la población general el sitio anatómico más común es el tejido blando de las extremidades pélvicas con mejor pronóstico que en otras localizaciones y en los pacientes con neurofibromatosis tipo 1 es más frecuente en la región vertebral por lo tanto ahí sí pueden ser resorte de resolución desde lo neuroquirúrgico histológicamente el tumor está compuesto por células fusiformes en forma de coma iguales pero que tienen sobre todo fascículos hipercelulares que alternan con fascículos hipocelulares de hecho en la definición de tumores de la vaina periférica del nervio malignos ahora se hace una diferencia entre un 15% que serían MPNST o sea tumores malignos de la vaina periférica del nervio de bajo grado y un 85% que serían los delto grado los delto grado los que siempre diagnosticamos como neurofibrosarcomas o como tumores malignos de la vaina periférica que son los que tienen un alto índice metódico necrosis a veces tienen diferenciaciones musculares o a veces tienen diferenciaciones de tipo melanocítica digamos al viejo y conocido tumor maligno de la vaina periférica tanto histológicamente como en el diagnóstico por imágenes ese que invade el hueso que invade las partes blandas etcétera ahora en las clasificaciones nuevas hay un 15% de los tumores malignos de la vaina periférica que no son tan malignos que serían tumores malignos de la vaina periférica de bajo grado y que cuyo único elemento evaluable histológico es la hipercelularidad hay un tema que es como muy interesante o como muy importante que estos son los que a los mismos patólogos nos provocan la duda si es un neurofibroma celular versus un tumor maligno de la vaina periférica del nervio de bajo grado en este caso hay que insistir por ahí con hacer alguna cosa un poquito más evolucionada y hacer un buen panel de inmunomarcación porque está bastante definido que la sobreexpresión de la proteína P53 es positiva en más del 50% de los tumores de la vaina periférica del nervio de hecho inclusive ahí ven toda esta diapositiva habla todo de P53 digamos el P53 es negativo en los pacientes con neurofibromatosis con neurofibromas perdón nada más en los pacientes que a su vez tienen neurofibromatosis por lo tanto la positividad de la P53 en cualquier tipo de tumor de un paciente con neurofibromatosis hace sospechar que si tiene histología blanda para decirlo de algún modo si no tiene una histología ni con mitosis ni con necrosis hace sospechar la positividad para la P53 de que esto sea un tumor maligno de la vaina periférica de bajo grado ¿sí? entonces en ese punto estamos jugando con el tema de la P53 es más hay un marcador más que se llama P16 que también puede ser positivo en tumores malignos de la vaina periférica historiógicamente los tumores malignos de la vaina periférica son sarcomas son tumores pulsos celulares de alto grado con alta celularidad con fascículos así como los ven ahí entrecruzados con atentía nuclear y con un alto índice mitótico fíjense que acá en un solo campo de la foto se ven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por lo menos 10 mitosis en un solo campo fíjense que a la mitad de la izquierda de la foto tiene un área de necrosis en empalizada lo cual en tumores de la vaina periférica del nervio es bastante común en los MPNST y es el mismo tipo de necrosis que tienen pacientes con glioblastoma digamos es el mismo nosotros tuvimos un caso muy interesante un paciente con neurofirmatosis que tenía un un MPNST intracranial además y además de tener uno hepático y tener uno en el tubo digestivo que era muy difícil de diagnosticar entre glioblastoma MPNST pero bueno otros marcadores ayudan a veces tiene una porción vascular que parece un o que semeja o que termina convirtiéndose en un angiosarcoma y a veces tienen porciones así rapdoides que parecen ser parecen ser no digamos tienen áreas de diferenciación muscular inclusive marcan con miogenina que es un marcador puro de músculo estriado estelético a veces hacen inclusive hasta formaciones como epiteliales glandulares es decir pueden tener son tumores tan indiferenciados que a medida que evolucionan pueden tener diferenciaciones divergentes digamos pueden ir zonas convirtiéndose en músculos zonas convirtiéndose en áreas pigmentadas tipo melánicas y aún zonas con una diferenciación de tipo epitelial como se ve ahí como si fuera una glándula e inclusive hay zonas que pueden diferenciarse o tiposarcoma como si fuera un tumor de tejido adiposo acá uno de los que se pigmentan y parecen melanomas pero son tumores de la vaina periférica del nervio con diferenciación melánica ahí los ven a más aumento y con esto me parece que vamos terminando las dos charlas que serían el de meningiomas y el de tumores de la vaina periférica yo después esta charla se la voy a mandar como siempre en pdf y vamos a ir si quieren podemos arreglar esta vez sí durante la semana vamos a arreglar seguro dos cosas uno voy a tratar de conseguir mi propio pase para ingresar a las aulas de la UCA y segundo podemos ir arreglando realmente qué quieren ver para la próxima pues estaríamos como terminado